Estados Unidos devolverá el dinero robado por Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, informó el presidente López Obrador este miércoles 12 de abril durante la conferencia de prensa mañanera. Hay un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama Héctor Javier Villarreal Hernández. El mandatario nacional informó que con el dinero recuperado por la justicia norteamericana se invertirá una parte para prevenir el consumo de drogas. La propuesta ya fue dirigida hacia la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Hertz Manero. Este señor Villarreal Hernández fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad que devolverá la justicia norteamericana es de 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones. Meganoticias, Jorge Espejel